hola a todos soy daniel case y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar black through the south porque porque bueno estoy con un par de días libres así que he decidido jugar aquí un ratico y bueno parece que ya se conectó nuestro querido seguidor del master draw que no lo visto en varios días en varios streams bueno estuve como 15 días sin hacer streams así que estuvo en bestial todo bueno gracias del master draw gracias por decir que se ha entretenido ver mis streams pero bueno qué estoy haciendo aquí con con mi caballo topiolas muy bien bueno qué es lo que voy a hacer qué es lo que estoy haciendo primero de mole amor a mi caballo no 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 va a ver bueno sucede 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 que tengo quiero hacer una misión bastante importante que es la a ver van acá para los que juegan black desert y es muy importante cuando ya llegan a nivel 56 57 hacer esta misión de aquí desde 53 creo que se puede hacer pero vayan con un poquito más de poder y una cantidad más de unos 120 de energía porque muchas de las cosas que van a hacer aquí van a necesitar energía entonces esta es la de misiones van a sugerido buscan un nivel 53 libro de aventuras oculto de la mitología chenga ahora saben porque el vídeo se llama así he decidido hacer un poco de estas misiones ya que normalmente mis streams ha sido de ir a farmear monstruos o ir simplemente a comerciar y conversar con ustedes pero ya que es un fin de semana casi no hay mucha gente igual esto se va a subir para youtube entonces he decidido hacer un poco de estas misiones que es lo importante primero que dan una cierta cantidad sustancial de contribución que sirve para este nivel de aquí que sirve para hacer granjas y detalles así en este juego y sumado a algo importantísimo el cristal de sabiduría chenga cuando inicies en el juego te dan este ítem libro antiguo de aventurero con alquimia simple con esta de aquí de procesar pones alquimia 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 simple y unes el libro con la piedra y obtienes una que te da mucha más experiencia en ciertos apartados creo que es en ataque digo en experiencia de habilidad o en experiencia de nivel tradicional así que es bastante interesante así que bueno según la historia que estuve leyendo a ver según esto es por aquí dice ir a la torre esta torre bueno es una historia de al parecer una persona bastante importante dentro de black todessa entonces entonces nuestra básicamente nuestra nuestra meta es reconstruir e investigar esta antigua historia y verificar cómo que ocurrió y desenterrar los misterios del mismo vamos a leer al pararse enfrente de la torre de piedra la litografía de home empieza a brillar se percibe energía majestuosa desde la torre de piedra el martillo del equilibrio detrás de la litografía de home un texto se revela lentamente año 32 del calendario sherehan la lluvia deja de caer durante medio año la montaña turpa era la culpable ya que estaba bloqueando las nubes de lluvia así que acum levantó la montaña con sus manos y la marca de sus palmas permanecía para ser conocidas por las generaciones venideras no entendí tal vez falló un anillo fue sellado en el dedo anular de acum y fue enterrado en un agujero con los restos y los restos permanecieron donde los restos permanecieron hay un martillo común cerca del altar pero no parece haber nada que necesite ser martillado en el altar y se resolver el secreto de la torre de piedra adios esto esto es lo que les digo que es lo jodido de este tipo de misión muy bien muy bien tenemos que hablar con la misión golpear con el martillo la energía está concentrándose en la torre pero se apagó falta algo torre no no a ver a ver a ver creo que me gasté 5 de energía de adrede veamos dice un anillo fue sellado en el dedo anular pero este es el dedo anular dice y fue enterrado un agujero con los restos permanecieron y levantó la montaña con sus manos veamos si hay más torres pero aquí hay alguien con un caballo a ver según esto debo ir a la torre de acá esto ya entendí que debo hacer debí traer una de las pociones voy a hacer eso voy a ir al mapa tengo una poción creo que la guardé acá con otro personaje si aquí está transportar vamos a ver que es lo más cercano es duven crown creo que puedo transportar esto de aquí pongo transportar enviar la botellita destino duven crown transporte se cobra 3 veces más no hay pedo yo tengo dineros estaba pensando en algo más también traer registro de carreta rancho no 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 creo que el pico mágico lo voy a necesitar después no tengo el azúcar creo que estaba en otro pero bueno voy a transportarlo esto es lo jodido de esta misión que si no entiendes bien la misión vas a fallar constantemente por eso decía que debes venir con bastantita energía pero yo como soy un naco chingón y bastante pendejito no traje la energía suficiente así que me va a tocar hacer después iré por esa poción a double crown cierto pero aquí no aparecía el dragonzote ese todo chingón es que ayer hice una una pelea contra un boss mundial y pues nos me partió mi madre energía de la roca listo dice churro de agua fluye por la hendidura llevar la mano al piso sacudir la bandera meditar ya esto es lo jodido de esta pinche misión deja caer la lluvia medio año la montaña turpa era la culpable ya que estaba bloqueando las nubes así que el cun levantó la mano la montaña con sus manos meditar llevar la mano al piso chale está jodido esto me voy a buscar una guía ahorita es mismo mientras se recarga la energía esto debía haber presupuestado antes de hacer el stream aunque podría ir al mercado a ver si hay unas de estas pociones muy bien creo que si voy a conseguir esto es gracioso pero y esto todo épica la canción pero aquí uno uno valiendo tres hectáreas de digichosto guía libro de aventuras oculto de la mitología guía 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 de libro ok ese sonido estuvo raro black desert chunga shukkan vamos a ver que nos dice el que raro no no encuentro ya se está desconchiflando todo hermoso cuando se desconchifla todo o sea le tenían que salir ahorita que que paso aquí es lo clásico de danito me voy a dar la vuelta como si no pasara nada tiene que cargar no se tal vez es un lagazo tienen que cargar las texturas eso es muy gracioso a ver bueno y esto es lo que les digo que es lo lo pinche jodido a ver muy bien porque ya pasé la primera que yo la hice solito a ver veamos si si le atiné bien muy bien este stream se está volviendo de los típicos streams míos todo aburrida 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 vamos a ver si ya trajimos la pocioncita debió haber traído mejor energía para hacer esto bueno de paso les voy a enseñar como funciona esto para obtener mejor energía para catalizarla con los personajes chale no se porque empezó a estar tan lento el juego normalmente a mi me va fluido aunque sea en una ciudad y todo así típico típico de Kaze que los streams le fallan muy bien ya no no era comer si estoy buscando al vato de si no se porque porque me esta cargando tan lento algún proceso extra algo mi computadora esta diciendo ah no chingues no se donde ir como que que le costo no se porque vamos corte narygan territorio de calfion serendia chole ok esta esta jodido esto que no estoy seguro cuanto ha de tardar el camion el camioncito esta en proceso va a tardar un rato hasta eso voy a buscar la poción justamente a ver voy a buscar en el mercado creo que acá ok perdí cual era el icono del mercado aquí está como siempre bueno casi no tengo espectadores vamos a ver muy bien a ver es un item animal vamos con aquí está poción de energía pequeña grande grandotota muy bien creo que voy a comprar unas cuantas pre-venta ah está en pre-venta bien 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 cuánto tengo 52 millones a huevo todas ¿por qué? porque soy bárbaro que me valga que me valga 3 hectáreas de digichosto creo que que me valga no no danito calma 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 vamos de una en una vamos con estas no no solo quiero dos we esos 5 millones millones puedo veamos cuánta energía me da ah tengo que sacarlas me olvidé de guardarlas todavía porque es como un inventario compartido en toda la red de comercio cuánto me da a ver la botechita me da 30 hijo de su pinche madre ah pues vamos a darle entonces 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 a ver piedra alquimia energía a ver energía extra grande a ver vamos a comprar una y dos dos solo quiero dos cuánto me da 50 de energía perfecto porque bueno porque les digo esto porque porque tengo que conseguir tanta energía bueno sucede que como se dieron cuenta está jodido todo creo que con eso va a ser más que suficiente aunque no lo sea esto estoy intimidado saben que yo no escucho mucho el juego porque a veces estar farmeando y escuchando así que se me hace muy raro ahorita escuchar a los personajes cinco y démosle como 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 matraca lo que Kamisama quiera pero vamos por mi caballo ahora sí perros ahora sí el Kase ha renacido cierto esto es útil en este juego hay algo que se llama el conocimiento y mientras más conocimiento tienes más energía máxima a ver por aquí este vato el patrigio la técnica de la reparación aquí me das madera creo que por ahora no es que es otra de las cosas para los nuevos en el juego para aumentar la energía en sí se necesita justamente de conocer a la gente entonces aumentas un poco de la energía máxima hop wow 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 bueno llegué a mi objetivo eso es lo bueno otro creo que no no tengo ninguno más bueno deben haber más por ahí pero creo que mejor sigamos ya con la misión creo que he quemado unos 10 minutos de este stream a ver donde está nuestro querido amigo equita equitafio muy bien nos vamos que no tiene las habilidades y estoy leviándolo este caballo es lo peor por eso no es tan veloz como debería porque normalmente un caballo aquí en black desert debe tener una habilidad no es acelerar levanta la pata delantera combate y a ver creo que era así si eso pasa cuando no hago eso es divertido pero muy gracioso y un poco bueno pero sigamos que es por acá acá ya por ahí son una serpiente ya están las luces de la misión vamos vamos por esas misiones veritas si le puse veritas a este aprendió la habilidad retroceder yo no quería esa habilidad yo quería la habilidad acelerar justo justo ahora me llama medio mundo uy se me cortó el interweb ok sonó algo raro por ahí creo que debería haber bajado mi sentido de la orientación es especialito así que comprendan el caballito de palo perdón así tiene un pelaje verdoso mi caballito algo hijo qué miedo casi se me muere el caballito a ver veamos 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 tengo que leer nuevamente primero déjenme darles cerveza a mis trabajadores debería darles de comer algo algo más consistente pero no dice hay una descubre cómo encontrar caer durante medio año de montañera ya que es dedo anular de si no es creo que es al final lo del dedo anular que fue sellado para obtener eso hay que hay que estudiar bien lo que se llama el escrito en sí del esto espero no quiero que se me muera más bien quiero leviarlo porque es tier 5 este caballito y pues los caballitos tier 5 son importantes oh bueno frena bonito es lo bueno ese maldito momento a ver es aquí energía de acero quiero ver un ratito la pinche guía energía de roca guía de acero tal vez es levantar la mano al piso what the fuck bueno utilicemos ah sí es como la guía ah ya entendí es justamente seguir la historia de esta persona bien vamos al siguiente fue cuando levantó la mano y movió la montaña interesante interesante ahora vamos al siguiente que es el de acá energía de la roca energía de la roca un chorro de agua fluye por la hendidura según lo que dicen es meditar listo un chorro de agua fluye por la hendidura medito ya y si no estoy mal eso tiene que ver con la historia ya la montaña turpa es bloqueando las lluvias así que levantó la montaña con sus manos y la marca de sus palmas permanece para venideras ya al último entonces es lo del anillo a ver vamos vamos veritas de veritas de veritas que debemos muy bien entonces debo ir al último que es este de acá qué es esto me dirían unos de buffitos o buffitos necesito energía muy bien todavía tengo call down 15 segundos qué podría hacer en 15 segundos ¿qué hago en 15 segundos? disbareo mucho tal vez espera y estos buffos experiencia mira tú durante 60 minutos experiencia durante combate experiencia de vida ¿qué me dio ese buffo? el cierna de Atanis ah sí para tener iluminado esto creo que ya está entonces me trago la grande olviden que dije eso muy bien entonces este es de la montaña arrojar agua golpear con el martillo ok bueno sí es una roca es lógico por eso es que deben hacer esto con una guía bueno más o menos estoy dando una guía por decirlo así muy bien eso quiere decir que ahora me toca ir al último lugar energía de acero no no este ya lo hice déjame ver ya tengo que regresar acá que es el último altar no me he bugueado ¿cuándo no me bugueo? ¿cuándo no me pasa algo raro en este juego? es mi maldición muy bien vamos si no debía ser tan de mañana un stream bueno como dije este va a ser un stream corto muy bien hop voy a darle amor al caballo mientras veo la pequeña guía ahora sí creo que debo golpear con el martillito golpear con el martillo la energía se concentró en la torre de piedra formando un anillo un objeto salió empujado por el esfuerzo parece un pedazo de otra litografía ¿listo? hay un punto más débil ya a ver la roca partida en dos al recoger la pizarra un susurro hace eco la montaña Karnak partida en dos de Abenkru Garbage Agua Corriente de Vida ahora ¿ahora qué? ay es que escucharon el consejo ah no este vamos híjole que me come la oreja ¿listo? me 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 he rapado ¿qué? venir aquí con la guía y todo ¿qué dice mi bandita inadaptados? pensé que sería fácil están en chat más bien mandan saludos cierto el grupo de los bigotitos por aquí Sasha Darkpoet Shuvia que pues comenten en el stream muchachos que no se les hace les cuesta les cuesta a ver ¿de qué siento que mi caballo se va a ahogar más acá? sí ya sé que mi montura puede ser atacada bla 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 aquí es cuando se traba el juego espaldeta hay una litografía en un rincón del altar parece un altar dedicado a gerbisch se percibe un aire pesado en el altar al poner tu mano en la litografía una voz baja hace eco en toda la cueva el agua de la vida que salvó Dave Encro el comienzo de la cascada curso del agua bloqueado será despertar victorioso gerbisch se fueron las luces a ver dice busca el dispositivo en la torre de piedra muy bien eso me va a dar tiempo para regenerar mi energía y el cooldown de las botellitas tres minutos me voy a pegar una botellita grandota toda rica toda deliciosa toda sabrosa vamos vamos ajua vamos a ver si es que puedo como era era no no me sale se me hace complicado espera estoy ojo 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 calmao muchacho calmao ya se que casi te mueres recientemente pero puedes puedes tu puedes agarré viada que estupidez bueno y eso con esta de aquí que como se dan cuenta es una misión tediosa es preferible tener una guía a mano algo que yo no hice en la primera misión pero en la segunda como se dieron cuenta es oh dios bendito no entendía a pesar de que leía y todo pero no 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 le entendía como es la empresa que distribuye este juego en latinoamérica red fox yo les hago los streamings vamos y hoy cierto voy a dejarlo en ruta automática unas cervezas para mis trabajadores por cierto ya terminó de pasar la prueba de ir a la universidad y todo me falta cinco horas todavía una veamos si se convierte en uno de color naranja no acá hay alguien que debo conocer que sería bueno para aumentar el nivel máximo de energía más conocimiento y más posible energía futura es importante siempre intenten conocer a todas las personas en black desert y matar suficiente cantidad de monstruos yo sinceramente esto es muy de principiantes todo lo que estoy diciendo pero a veces en los streams de la nada suele venir un principiante ajua ajua ay no no yo queriendo aquí creo que debería dejar el cab el caballo no no ven se resbaló por las escaleras ok creo que mejor iré a pie es más es mucho mejor para mi caballo sinceramente me encanta este juego porque uno puede jugarlo como uno quiera yo por ejemplo ya saben a mi me encanta lo de ser comerciante un buen comerciantrucho he llegado no no he llegado que tan lejos está este lugar call down ok si he estado bastante arriba la marca de la flecha de Gurbish disparó disparó hacia la montaña Karnak puede encontrarse en el agua ok disparó hacia la montaña que disparó a ver a ver veamos si puedo solucionar ella la marca de la flecha de Gurbish disparó que disparó tal vez hacia la montaña Karnak puede encontrarse en el agua creo que voy a la guía porque si no siento que muerte y destrucción ya si ya si, ya estoy ahí esperenme si llega un amigo a ver que me indique que me guíe porque yo estoy perdido wow 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 que sucedió aquí a ver está justo por aquí según esto debería estar por aquí según la guía si no estoy reperdido fíjate que soy muy nob en esto no encuentro esa cosa vamos vamos flechita aparece no seas malvada aparece flechita donde está la marca de una flecha si fuera una marca de una flecha donde estaría siento que alguien que sepa esta misión va a estar muy es muy como es a menos que o sea me voy a poner super paranoico y que estoy buscando en primer lugar dice que unos 32 metros son en el mismo lago aquí está no veo la pinche marca que chinga ah bueno aquí está y es de energía se ve que hay energía concentrada dentro de la ranura casi se ahoga mi personaje activo complementeado girme al NPC que es la torrecita a ver NPC dame poder dame conocimiento dice símbolo de flecha pasado cierto tiempo la corriente se empezó a fluir más lentamente y el agua empezó a acumularse en el lago será que el agua del lago de abajo se redujo ya que hay que hacer tengo que ir a otro lado de un lado al otro de un lado al otro puedo puedo hacerme la 13-14 y botarme por aquí y hacer el o sea no debería porque me voy a pegar un suelazo clase doble S y pues no es no es factible para nosotros que me voy a pegar no sé si puedo mira tú me pego no no computada levantemos nuestras manos para que la computadora mi computadora junte aquí no sé por qué le coge tan feo el cuarto de oro bueno vamos no no ha sido tan tan alto tan 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 bajito como pensaba hop pero dije hop gracias hop y ahora que dice buscar el símbolo de la flecha de Gerblich símbolo de la flecha mira ahí ya te encontré te encontré el símbolo ahora ahora que hago dice se quedan cambio ahora que hago me dieron un ítem algo pues no aquí está el símbolo ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? el rey del mundo aquí hay unos símbolos mejor la guía miren llegas ahí y es rodeando esta madre es es justo aquí o sea hay que ser ultra precisos no 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 me sale eh eh por ahí salió es que ahí me sale pero no sale señores programadores del juego esta va a estar jodida cuando me caigo lento ah hay que atraparle y atajarlo hay una energía sutil que emana del agua puedo ver la marca de la flecha de Gervish la generosidad de Karnak parece que será posible sacar la litografía del altar dirige al altar de Gervish bien ah me voy de este pinche lugar no me voy más a casito no más voy a tomar una poción pequeña ya ya tengo 90 de energía no no bueno mi caballo está arriba creo que tendré que traerlo a ver veritas de veritas de veritas primero me voy a gelear porque puede que tenga una mala caída y todo se vaya la re chingada veritas de veritas que no te encuentro recuerdo que por aquí nos caímos juntos no más acá arriba nos caímos juntos o más acá abajo es la que nos caímos juntos Stradinger es nos caímos o no nos caímos juntos ya que hace recupera la cordura pero está acá el caballo si mira cuélgate y bótate no te pasará nada hola caballito larguémonos de este lugar bueno tenemos que largarnos útilmente cerca así que paqueñón 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 el caballito de palo caballito de palo uy voy a ver una sanuria cierto ahhh no eh ho 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 que me voy pero por dónde es a ver por aquí por este huequito estoy ah sí me olvidé de contar hace unos meses fue la primera vez que logré montar un como es un caballo un caballo de verdad de verdad no o no en el juego entonces sí fue muy muy raro se siente se siente extraño montar un equino pero bonito al mismo tiempo es muy raro es ¿cómo lo explico es como que no dejas de tener los pies en el suelo es muy muy raro muy muy raro soy el mago brincolín cierto ¿cuánto cuánto cuánto vamos de stream vamos a pasar la hora creo que un ratito más creo que ya podría ir dejándolo por aquí amán al sustraer la litografía del altar la energía que envolvía la mano también desaparece prueba de sabiduría de sherry makalod llama ladrón tigre rayas tela el altar ha perdido su poder bueno creo que podría ir dejando por aquí este 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 susodicho streaming gente hermosa y maravillosa así que tengo que ir muy lejos muy lejos creo que creo que como dije puesta de garbage juicio que me está dando wow wow que que por aquí por aquí sentí algo un lecho para que vamos el lecho pero la energía la energía la energía pues pues ya anda la vida es así asado y cocinado bueno creo que podríamos terminar hasta aquí este bello stream saben muchas gracias por haber venido a las pocas personitas que han estado por aquí pero son personitas que les agradezco infinitamente vamos vamos a ver debo ir a la ñonga del ratón pérez y cruzar a la derecha a veces me ríe de mis propias estupideces lo siento mucho listo voy a ir primero a la ciudad de Ivankrow bueno creo que sí ahora sí voy a terminar mi stream y en serio les agradezco muchísimo por haber estado por aquí así que aquí se despide Daniel nos vemos chao ja ja